Desde octubre del 2018 hasta diciembre del 2020, Plan Internacional implementó en el distrito de Ventanilla el proyecto Empoderamiento Económico Juvenil, en el cual se fortalecieron las habilidades personales de empleabilidad y emprendimiento de muchas y muchos jóvenes a través de la realización de diversas actividades. Se desarrollaron sesiones virtuales y presenciales de orientación vocacional a escolares y se logró orientar a 963 escolares en su vocación e informar a 1.215 escolares sobre la oferta formativa y laboral a través de ferias de orientación vocacional, lo que les permitirá elegir una opción formativa y desarrollar sus competencias con el fin de generar un impacto duradero en sus vidas. Se implementó el programa Aprender para Emprender, en el cual se logró formar a 55 jóvenes en especialidades técnicas, como peluquería, teleoperador call center e instalación de gas, fortalecer sus habilidades sociales, financieras, de empleabilidad y emprendimiento y capacitar en el uso de herramientas digitales para impulsar más sus negocios. El programa influenció mucho en mi vida, aprendí más que todo a ser una líder, a poder desenvolverme mejor, expresar mis ideas y pude ver que mi vocación era esto, para teleoperadora. El programa de plan internacional de hecho me pareció excelente porque nos ayudó a nosotros como jóvenes a poder abrir nuestras mentes. El tema de lo que es cosmetología es un trabajo más para mujeres, bueno, de la cual lo veían los demás así de esa manera. Pero yo traté de escoger y querer estudiar lo que yo quería y lo demostré así. Se logró entregar Capital Semilla a 13 jóvenes mujeres y hombres para que hagan realidad sus emprendimientos y generen sus propios ingresos y así aporten económicamente en su hogar. Además, se entregó un bono de reactivación y el kit de bioseguridad durante el contexto de la pandemia. Gracias al Capital Semilla yo pude comprar implementos, herramientas e incluso algunas mueblerías. Eso me dio la oportunidad de dar inicio a mi propio negocio. Con el bono de reactivación pude comprar el celular para poder estar con mejor comunicación con mis clientes y también pude, con el kit de bioseguridad que nos habían dado, tener mayor seguridad mis clientes y yo, ¿no? Promovimos prácticas vivenciales en la empresa Lima Cargo Callao y en el Centro Técnico Estilos durante cinco fechas. Y también se logró capacitar a 31 mujeres jóvenes en liderazgo y mentoría que acompañaron en la formación de las y los jóvenes emprendedores. Además, 170 familias y 88 líderes locales fueron capacitados en masculinidades positivas, estereotipos de género y desigualdades de poder entre hombres y mujeres, para así reconocer estas creencias y prácticas y reducir la desigualdad en su entorno. Estamos felices de haber obtenido estos resultados y los logramos porque creemos que el trabajo en alianza con otras instituciones nos permite unir esfuerzos a favor de la juventud. Somos jóvenes líderes y emprendedores impulsando el trabajo digno y sostenible. En Plan Internacional seguiremos comprometidos en empoderar a la juventud para convertirlos en líderes del emprendimiento y de la empleabilidad.